y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno quiero contar a todo el mundo de jesucristo que todo el mundo sepa que gozo de salvación que todos sepan que el rey de gloria pronto vendrá se oye a las puertas y a las señales nos hablan de gloriosas trompetas escucharemos que gozo bendito pronto tendremos cuando miremos al rey de gloria bajando del cielo moradas tendremos vecinos seremos por la eternidad el señor dice en su palabra no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me muere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy y vosotros también estéis amén Cristo te llama quiere que vengas no te detengas entra en el arca antes que sea muy tarde ya porque este mundo pronto muy pronto destruido será y en el mundo nuevo gozo tendremos no habrá más dolor gloriosas trompetas escucharemos que gozo bendito pronto tendremos cuando miremos al rey de gloria bajando del cielo moradas tendremos vecinos seremos por la eternidad gloriosas trompeta gloriosas trompetas gloriosas trompetas gliosas trompetas ��iosas trompetas escucharemos que gozo bendito pronto tendremos cuando miremos al rey de gloria bajando del cielo moradas tendremos vecinos seremos por la eternidad moradas tendremos vecinos seremos por la eternidad que maravilloso será ese día verdad cuando cuando podamos estar todos juntos alabando y glorificando el nombre del Señor Redentor del mundo para gloria del Señor en la cruz colgado su cuerpo ensangrentado la turba lo dejó su corazón herido por cruel indiferencia detuvo su latín mi Redentor precioso tu amor yo no comprendo tu amor yo no comprendo cuán grande es tu bondad morir por mi pecado por mi culpa clavado en esa horrible cruz Jesús Redentor del mundo redentor del mundo déjame besar tus manos laceradas quiero contemplarte en santa reverencia lavarlas con mi llanto decirte cuánto te amo mi amor mi amor mi amor Camino por la vida con tal indiferencia hacia tu santo amor Tan ciego a tu ternura perdido en mi locura en mi vano vivir Mis ojos has abierto y puedo ver ahora la gracia de tu amor El corazón me duele al ver que por mi culpa llevaste tú la cruz Señor yo quiero darte los años de mi vida en santa adoración Quisiera devolverte y amor por amor darte que más yo puedo hacer Te ruego nunca olvide los años de mi vida el precio de tu amor Dejaste pues tu gloria herido y destrozado por darme salvación Redentor del mundo Déjame besar tus manos laceradas Quiero contemplarte en santa reverencia lavarlas con mi llanto decirte cuánto te amo Redentor del mundo Redentor del mundo Déjame besar tus manos laceradas Quiero contemplarte en santa reverencia Lavarlas con mi llanto Lavarlas con mi llanto Decirte cuánto te amo Padre santo y Dios bendito y glorificado sea tu grandioso nombre Al acercarnos a tu mesa lo hacemos deseosos de poder recibir el manjar espiritual que tú tienes preparado para nosotros Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre traiga seguridad a nuestro corazón traiga ánimo traiga palabras de esperanza y que podamos sentir la presencia tuya en nuestro medio Hay tanta necesidad Señor entre tu pueblo entre todos aquellos que están al alcance de mi voz y se unen a nosotros en esta oración y te pedimos que tú que lees el pensamiento, los deseos los anhelos de cada alma pero conoces más a fondo aún que nosotros mismos las necesidades que tenemos que tú seas propicio a cada uno de nosotros y nos des de acuerdo al anhelo de nuestro corazón aquello que esté según tu voluntad para gloria de tu nombre me encomiendo en tus manos y pido la dirección de tu Espíritu Santo y que tú ministres individualmente a cada uno en esta hora a través de tu Santo Libro en el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo Amén Señor Amén hemos aprendido en esta semana que la segunda cadena profética del libro de Apocalipsis que le fue revelada al apóstol San Juan ocupa es la profecía más grande del libro de Apocalipsis la más larga la más comprensiva y ocupa desde el capítulo 4 incluye el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 y el 11 es una profecía muy extensa en esta semana nosotros vamos a estar estudiando los capítulos ya estudiamos el capítulo 4 el capítulo 5 y ahora estamos en el capítulo 6 aprendimos que la escena que se le presenta al apóstol Juan es la escena de el gran juicio que se celebra en el santuario celestial en el salón del trono de Dios antes de que Cristo venga a esta tierra la escritura nos dice que cuando Él viene Él ya trae su galardón consigo lo podemos leer al final del libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y en el versículo 12 dice el Señor Jesucristo he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra nuevamente en palabras del Señor Jesús en San Mateo en el capítulo 16 y en el versículo 27 el Señor Jesucristo declaró porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras así que cuando Él viene Él viene a dar el pago Él viene a dar la recompensa Él trae el galardón consigo eso nos indica que el juicio tiene que celebrarse antes que Él venga porque si Él ya viene a traer su recompensa a pagarle a cada uno su obra pues la escena del juicio es previa a la venida de Cristo y estudiamos en estos días anteriores de que esa gran escena del juicio que la vio el profeta Daniel y la vio el profeta Juan el apóstol Juan es la escena donde la corte celestial se sienta en sesión en el trono principal está el todopoderoso Dios Padre y alrededor del 24 ancianos que son la corte celestial que van a decidir el caso de todos los seres humanos y a quien se le otorga la escena o la autoridad en el juicio es al hijo el hijo es que recibe todo poder y toda autoridad para hacer juicio y eso lo aprendimos está en el capítulo 5 de Apocalipsis en ese mismo capítulo encontramos al todopoderoso al Padre celestial sentado en el trono como símbolo de autoridad suprema en el universo pero tiene un libro en su mano y nadie puede abrir ese libro sino aquel que es digno el ángel proclama con alta voz capítulo 5 y versículo 2 y a un ángel fuerte que pregonaba gran voz quien es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo por supuesto este capítulo nos crea el suspenso quien será digno quien podrá abrir el libro y desatar sus sellos y aprendimos que se nos presenta entonces al león de la tribu de Judá a la raíz de David aquel que como cordero fue inmolado es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos porque a él Dios Padre le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra este es el cordero que fue inmolado el cordero con siete cuernos símbolos de toda la autoridad la fortaleza el poder el número siete es símbolo de algo completo algo terminado que ya no le falta nada como el séptimo día de la creación y así los cuernos son símbolos de fuerza de poder de dominio tanto en forma negativa como en forma positiva verdad porque en el libro de Daniel los cuernos pues son poderíos humanos pero en este caso el cordero es el que tiene los cuernos es símbolo de poderío divino y así el cordero tiene todo el poder para hacer el juicio y también tiene siete ojos que representan los siete espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra a investigar a todos los seres humanos representa toda la sabiduría todo el conocimiento toda la inteligencia todo el consejo de Dios para poder juzgar recta y justamente el cordero no va a fallar en ninguno de los casos porque él juzgará rectamente porque tiene los siete ojos para verlo todo para observarlo para entenderlo para comprender todo la parte importante es el contenido del libro y aprendimos también que el libro que está en la mano del que está sentado en el trono contiene la historia de toda la humanidad desde el comienzo de la creación hasta la conclusión de la historia de este mundo y que ese libro va a decidir el destino de todos los seres humanos porque ahí está escrito no solamente las los hechos de todas las naciones de todos los reinos de todos los pueblos de todos los individuos en esta tierra pero también la influencia que esas acciones trajeron o sea que Dios no solamente juzga por lo que yo digo sino que fue lo que causaron mis palabras y eso también tendremos que dar cuenta la influencia de lo que nosotros hacemos nuestro ejemplo etcétera todo eso está tomado en cuenta en el momento del juicio pero como los siete sellos representan siete periodos en la historia de la humanidad no podemos iniciar los siete sellos como normalmente se ha hecho con la era cristiana y la razón para eso es porque el Señor nos revela a través de su mensajera que el contenido del libro es desde el comienzo de la historia entonces no puedo ponerlo cuatro mil años más tarde porque los que han de ser juzgados son todos los seres humanos desde el comienzo hasta el fin por eso nosotros extendemos el periodo de los siete sellos para comenzarlo con la creación y terminar con la culminación de la historia de este mundo y anoche estudiamos del primer sello el primer sello en forma simbólica se presenta un caballo blanco y ese caballo blanco el que no montaba traía un arco flechas en su mano también traía una corona de oro y salió venciendo para vencer el caballo representa al pueblo de Dios porque vimos que los que son juzgados no son toda la humanidad solamente aquellos que en algún momento profesaron ser servidores de Dios parte del pueblo de Dios espero que esto haya quedado claro en la mente de todos nosotros verdad el juicio de los perdidos el juicio de los impíos o sea más bien de los que nunca quisieron saber de Dios no tuvieron no hace falta juzgarlos porque ellos mismos se condenaron Cristo lo dijo de esta manera y vamos a leerlo en el evangelio según San Juan en el capítulo 3 San Juan capítulo 3 él dice versículo 18 el que en él cree en el hijo de Dios el que cree en el hijo de Dios no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación versículo 19 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas así que todo aquel que nunca vino a la luz no quiso venir a Dios que es luz no quiso venir a Jesucristo que es la luz del mundo el único que da salvación o a poco hay otra manera de salvar no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solo en el nombre de Jesucristo hay salvación entonces aquel que nunca vino a Cristo ya está condenado porque no vino a la salvación no es que Dios lo condena porque no quiso aceptar ya está condenado a ver lo voy a poner de esta manera todos los seres humanos que nacemos en este mundo de pecado y somos pecadores estamos condenados por el pecado estamos condenados a la muerte estamos perdidos si o no o acaso hay alguno que es justo por si mismo que dice la escritura no es injusto ni siquiera uno todos se apartaron apartaron todos se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno entonces todos los seres humanos están condenados están perdidos estamos condenados y perdidos pero para ser salvo hay que venir a la salvación así de sencillo no es que Dios dice ah este porque no me quiso aceptar se condenó no ya estaba condenado ya estaba condenado pero si viene a Cristo tiene oportunidad de salvación entonces los que se salvan son los que vienen a la luz esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres no quisieron venir a la luz así de sencillo entonces esto es muy importante que lo entendamos en el juiz que se celebra antes que Cristo venga a buscar a su pueblo y a dar su recompensa solamente son somos juzgados los que en algún momento de nuestra vida vinimos a la luz profesamos ser hijos de Dios los que nunca quisieron saber de Dios porque no les interesó la salvación ya están condenadas no hace falta juzgarlos o necesita Dios juzgarlos no porque entonces va a juzgar a los que si vinieron a Dios a conocer de él aceptarle a él y aceptar a Cristo y su palabra porque muchos que vienen y aceptan no permanece y Dios respeta el libre albedrío de cada uno en segundo lugar porque muchos que dicen aceptar a Cristo lo aceptan de lengua de diente para afuera y no de corazón y de verdad entonces nuestra vida demuestra si realmente aceptamos y servimos a Dios por eso se necesita ese juicio no porque Dios no sepa Dios sabe y él ya sabe es más en el libro ya está escrito en ese libro ya está escrito desde antes que naciéramos los que se van a salvar y los que se van a perder y usted dice pastor pero esto es predestinación verdad ya estamos predestinados y ya mi nombre está ahí pues ya me voy a perder a ver déjenme explicarlo de esta manera Dios conoce todas las cosas de antemano pero les voy a leer un versículo Apocalipsis capítulo 17 Apocalipsis 17 dice el versículo 8 la vez que has visto era y no es que está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será desde cuando están escritos los nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo desde que Dios decidió fundar esta tierra y poner la vida aquí ya él escogió a los que serán herederos de salvación yo sé que esto es difícil porque suena como que ya si yo estoy escogido para salvación me voy a salvar y si estoy escogido para perdición me voy a perder el hecho que Dios lo sepa de antemano no determina lo que yo hago yo tengo mi libre albedrío porque Dios y en ese libre albedrío yo escojo si voy a venir o no a Dios si le voy a pero como Dios ya sabe de antemano porque él es Dios lo que yo voy a hacer por eso ya está escrito que no acabamos de aprender esta semana que ese libro contiene la historia de toda la humanidad de todos los individuos desde el comienzo del mundo hasta el fin ahí está el destino de cada uno escrito nuestro destino está escrito pero está escrito basado en las decisiones que nosotros tomamos no porque Dios lo determina así él lo escribió porque él lo sabe porque él es soberano porque él sabe todas las cosas pero eso no quiere decir que él me obliga a mí a ser así si podemos comprender esto ok entonces reitero la idea los únicos que han de pasar en el juicio que se está realizando en el cielo son aquellos que alguna vez entraron en el servicio de Dios esto se los leí ayer en el libro el conflicto de los siglos en el capítulo el juicio investigador en la página 534 dice así en el gran día de la expiación final el gran día del juicio que se celebra en el lugar santísimo del santuario celestial los únicos casos que se consideran son de quienes hayan profesado ser hijos de Dios o sea los únicos casos que se van a tratar y se están tratando en el santuario son los que hayan profesado profesado quiere decir yo digo ser hijo de Dios el que nunca quiso ser hijo de Dios ni quiso saber de Dios ya está condenado no necesita ser juzgado ya está condenado pero aquellos que escogieron servirle a Dios su vida es juzgada para ver si su profesión está de acuerdo con lo que realmente son el juicio de los rebeldes impíos pecadores es una obra distinta dice la mensajera del Señor y se verificará en fecha posterior durante el milenio hay tres etapas tres etapas del juicio la primera etapa del juicio es este juicio que se celebra en el cielo la segunda etapa del juicio es el que se celebra en el milenio y allí no solamente ahora hay una corte celestial 24 ancianos que deciden los casos durante el milenio todos los redimidos vamos a participar como el gran jurado sobre los que se perdieron y vamos a pasar sentencia sobre ellos no vamos a determinar si se salvan o se pierden porque eso ya está determinado pero vamos a pasar sentencia vamos a leerlo primera de corintios capítulo 6 primera de corintios capítulo 6 dice allí en el versículo 2 no sabéis que los santos han de juzgar al mundo los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros por quien va a ser juzgado el mundo por nosotros Pablo le está escribiendo a los cristianos y le dice el mundo va a ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas está hablando en ese contexto de que el cristiano no debe llevar a juicio ante los incrédulos eso está en el versículo 1 de lo que él viene hablando verdad el versículo 1 dice os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los tú tienes un feito un hermano lo vas a llevar a juicio ante los incrédulos ante una corte que vergüenza para el pueblo de Dios mira los dos son cristianos que ahí se están demandando el uno al otro en la corte no se pudieron poner ni de acuerdo y los dos son cristianos es una vergüenza y entonces Pablo dice como van a osar alguno de vosotros ir a juicio contra otro delante de los injustos y no delante de los santos o sea si tienes un pleito y no lo puedes resolver con tu hermano pues busca los hermanos a los dirigentes de la iglesia para que sirvan de mediadores y se resuelvan las cosas pero este no es mi tema solamente les estoy dando el contexto de lo que está hablando Pablo y él dice la razón si nosotros somos los que vamos a juzgar al mundo cuanto más pues las cosas sencillas de esta vida si vamos a pasar sentencia dice el versículo 2 no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas y miren lo que dice el versículo 3 no sabéis que hemos de juzgar a quienes a los ángeles obviamente a los ángeles caídos verdad no vamos a juzgar a los ángeles que nunca se revelaron contra Dios vamos a juzgar nosotros los santos a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida entonces esto nos enseña que va a haber un juicio en el cual se va a pasar sentencia no se va a pasar veredicto usted dice que no es lo mismo veredicto que sentencia no veredicto decide si alguien es culpable o inocente ese es el veredicto culpable o inocente sentencia aún las cortes de este mundo primero viene el juicio donde se está investigando a la persona los testigos y los las pruebas y hoy en día usan mucho el ADN y montón de otras pruebas forenses para poder demostrar la culpabilidad o la inocencia de un acusado pero una vez que la corte o el juez determina que esa persona fue culpable que ahora ya está culpable pero ahora que pasa después de que se determina que es culpable el fiscal entonces comienza a hablarle al jurado y le dice yo pido la mayor sentencia para eso la pena más grande si es una pena si es un acto de pena capital pues pide la muerte ¿verdad? pero si no es un acto de pena capital dice yo pido la fuerza más grande de la ley que le den los 20 años completos por esto y por esto y por esto y da todos los argumentos lo hizo con alevosía lo hizo premeditadamente lo hizo bajo estas circunstancias etcétera etcétera mostró sus actitudes muestran que él merece la pena mayor pero luego viene el abogado defensor y dice no no le den lo mayor miren hay estos atenuantes y comienza a decir esto y esto y esto y esto y luego el jurado tiene que determinar la sentencia ya el jurado dijo que si era inocente o culpable pero ahora pasan a deliberar y cuando entran a deliberar a veces se pasan horas a veces se pasan días hasta que determinan la sentencia entonces son dos procesos distintos el proceso del juicio que pasa veredicto ese juicio se llama el juicio investigador porque se investigan todos los hechos las pruebas los testigos se escuchan los testimonios se ven todas las pruebas y ese juicio que investiga si es cierto o no es cierto de lo que se acusa pasa un veredicto pero luego la corte se reúne otra vez para determinar la sentencia de igual manera en el gran juicio del universo el juicio que nosotros estamos estudiando que está llevándose a cabo en el cielo ahora con la corte celestial con representantes de la raza humana de todas las generaciones ¿se acuerdan cuando hablamos de los 24 ancianos que aprendimos que de todas las épocas Dios va a tener allí a personas que van a ser parte del juicio para poder comprender las circunstancias en las cuales esas personas vivieron porque a cada uno va a ser juzgado y se va a decir este nació aquí este nació allá este vivió en tal época este vivió en tal otra entonces ese juicio ahora es el juicio investigador la fase investigadora del juicio y se va a pronunciar veredicto pable o inocente el juicio del milenio va va a pronunciar sentencia sobre todos los que fueron y allí sí se va a juzgar a todos los que nunca quisieron aceptar a Dios los que no fueron juzgados ahorita en este juicio son juzgados en el milenio pero también a los que fueron declarados culpables en este juicio de ahora ahora se estudia para dar sentencia a cada uno de ellos según las obras que hicieron ese juicio se efectúa durante el milenio y lo podemos leer en el libro de apocalipsis en el capítulo 20 estoy explicando un poquito en general de lo que es el juicio para que entendamos lo que nosotros estamos ahora estudiando que Jesús va abriendo los siete sellos es porque se está juzgando a todas las personas que han vivido pero quien alguna vez profesaron ser hijos de Dios profesaron el servicio a Dios profesaron haberle aceptado en apocalipsis 20 se juzga a los que no quisieron aceptar el evangelio ni quisieron venir a la salvación rechazaron la oportunidad de salvación que Dios les dio dice el versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar esto es apocalipsis 24 se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vieron y reinaron con Cristo mil años esos son los que reciben la facultad de juzgar el versículo 6 dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años la primera resurrección son los santos bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección y la primera resurrección es cuando Cristo viene dice los muertos en Cristo resucitarán primero pero si hay una primera resurrección obviamente tiene que haber una segunda ¿verdad? ¿y cuál es la segunda resurrección? la de los impíos en la primera resurrección es la de los justos los que vamos a resucitar bueno yo no porque yo pienso estar vivo cuando él venga pero todos los redimidos de todas las edades van a resucitar y junto con los que estemos vivos seremos arrebatados en las nubes esa es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección esa es la primera si ya me pusieron lo de la segunda en la pizarra pero esta era la primera bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potesad sobre esto ¿por qué? porque el que resucita en la venida de Cristo ya no muere hay una segunda muerte así como hay dos resurrecciones hay dos muertes la segunda muerte no tiene potesad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años haciendo el juicio allá en el cielo pero los otros los que no resucitaron en la primera resurrección ahora sí el versículo 5 dice mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años al final de los mil años van a resucitar los otros muertos pero para qué van a resucitar para condenación para darles el pago que se merece la segunda y ese juicio está descrito en el mismo capítulo 20 desde el versículo 11 en adelante y dice así ahí mismo más adelante en el versículo 11 vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos versículo 12 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras versículo 13 y el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades el sepulcro entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras versículo 14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego esta es la muerte segunda al final del milenio todos los perdidos van a resucitar para que se pase juicio sobre ellos y van a ser juzgados ahora escuchen bien ese juicio no determina si se salva ya están condenados pero se llama juzgado ¿por qué? es como cuando un reo una persona que ha sido declarada culpable se le pone la pena capital porque la paga del pecado es la que la muerte pensemos ahora en esta tierra en un hombre que se lo encuentra culpable y se dice bueno va a pagar la pena capital pena de muerte no lo no le pasan juicio y de una vez se lo llevan para matarlo a la silla eléctrica o a la cámara de gases o distintas maneras a la inyección letal verdad que hay allá por donde vive la hermana todavía tienen pena de muerte verdad y aquí en california otra vez fue establecida la pena de muerte pero miren no se los mata de inmediato allá están esperando el día de su no la sentencia ya se la dieron ahora están esperando la ejecución de la sentencia que se ejecute pero cuando sale en la televisión va a ser juzgado fulano de tal juzgado quiere decir ejecutado y se pasó juicio sobre él es que ya le dieron su sentencia y ya ejecutó tres etapas del juicio juicio investigador determina si es culpable o inocente veredicto juicio adjudicativo se adjudica la sentencia se pasa sentencia y tercera etapa del juicio juicio ejecutivo se ejecuta la sentencia juicio investigativo o investigador desde 1844 hasta que se abra el séptimo sello y se juzguen a los vivos cristo diga hecho es el que es justo siga siendo justo el que es impío siga siendo impío y se acaba el juicio en el cielo luego viene cristo esta tierra se lleva con él a todos los redimidos y allá vamos a hacer el juicio de los ángeles caídos y de todos los perdidos ese es el juicio adjudicativo se adjudica adjudica quiere decir se pasa sentencia y cada uno según lo que hizo el que fue muy mal pero muy muy malo es se va a quemar mal el señor jesús lo explicó una pábola sobre el castillo miren lo que dice en san lu creo que está en el capítulo 12 san lucas capítulo 12 dice así en el versículo 41 señor dice esta parábola a nosotros o también a todos y dijo el señor versículo 42 quien es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración versículo 43 bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya haciendo así en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes versículo 45 mas si el siervo dijera en su corazón mi señor se tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse versículo 46 vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no espera a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles fíjense este siervo del señor pero ahora pasa al grupo de los infieles por eso en ese juicio original aún los que dijeron ser siervos de dios pueden pasar al grupo de los infieles ahora lo pondrá en el grupo de los infieles versículo 47 aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes versículo 48 más el que sin conocerla la voluntad de su señor hizo cosas dignas de azote será azotado poco porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá quiere decir que hay niveles de castigo unos van a ser castigados mucho recibirán muchos azotes y otros van a recibir pocos azotes de acuerdo al conocimiento que tuvieron si conoció la voluntad de dios y a sabiendas hizo todo lo malo pues ese va a ser castigado más y cuanto más se le dio más se le requerirá eso me hace temblar hace temblar porque si dios me ha dado a mi mucho conocimiento y yo no lo pongo por obra castigo va a ser más grande saben ustedes que la mensajera del señor dice que los ministros van a ser castigados mucho más de los miembros de la iglesia este sermón es también para mí no no más para ustedes se los voy a leer está en el libro primeros escritos justamente aquí el que leímos ayer o antes de ayer donde hablaba de lo que va a pasar cuando termine el perdón que leímos les dije primero le voy a mostrar lo que va a pasar cuando termine el juicio en el cielo y después le dije ahora vamos a ir a lo que pasó en el comienzo del juicio se acuerda fue hace dos noches pero miren lo que pasa cuando termina el juicio todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte mientras Jesús oficiaba en el santuario había proseguido el juicio de los justos muertos primero y luego el de los justos viviente Cristo Cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados había recibido su reino estaba completo el número de los súditos del reino y consumado el matrimonio de Cristo del cordero el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación y Jesús iba a reinar como rey de reyes y señor de señores al salir Jesús del lugar santísimo oí el tintineo de las campanitas de su túnel una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido mientras Jesús estaba intercediendo entre el hombre y el padre hubo un freno pero ahora que Jesús sale del santuario ya no hay más Satanás tiene completo dominio sobre los finalmente impenitentes era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiaba en el santuario pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación que aborreció la reprensión que el terrible momento después de cesar la mediación de Jesús a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo había sido de decidido todo se había numerado cada entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas como rey de reyes y señor de señores llevaba en la cabeza muchas coronas una diadema una diadema dentro de la otra rodeado de la hueste angélica dejó el cielo las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra algunos acusaban a Dios y lo maldecían por las plagas otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios porque a ustedes no les están cayendo las plagas y a mí sí díganme cómo han hecho ustedes para que no les caigan las plagas pero los santos ya no tenían nada se había derramado la última lágrima en favor de los pecadores se había ofrecido la última angustiosa oración se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso la dulce voz de la misericordia ya no había de invitar ahora buscaban pero no porque estaban arrepentidos sino porque no querían que les caigan las plagas cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores estos no habían tenido interés no les importó no querían saber de Dios ni de la salvación se les ofreció escoger entre la vida y la muerte muchos deseaban la vida pero no se esforzaron por obtenerla no escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables ni salvador compasivo que abogase por ello y exclamase padre padre perdona al pecador durante algún tiempo todavía todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras consumado es el que es justo siga siendo justo y el que es impuro siga siendo impuro el plan de salvación estaba cumplido por seis mil años Dios ha estado en el negocio de la salvación y ha estado abierta la puerta de gracia pero un día esa puerta se bajó y una vez que le dieron vuelta y le pusieron close que le golpeé la puerta el plan de salvación estaba cumplido y pocos habían querido aceptar y al callar la dulce voz de la misericordia el miedo y el horror invadieron a los malvados con terrible claridad oyeron estas palabras demasiado tarde demasiado tarde too late too late quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro desesperados errantes de mar a mar del norte al oriente en busca de alguien que les hablara la palabra de Dios dijo el ángel no la hallarán hay hambre en la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír las palabras del Señor que no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios pero no han de seguir hambrientos y sedientos día tras día descuidaron la salvación se burlaron de los que le hablaban la palabra estimaron más las riquezas y los placeres de esta tierra que los tesoros y los alicientes del cielo rechazaron a Jesús menospreciaron a sus santos que les hablaban las palabras de vida los sucios dijo el ángel permanecerán sucios ya no hay sangre creatoria para limpiar muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas postreras ofrecían un espectáculo de terrible agonía imagínense muertos de sed porque el agua se transformó en sangre con tumores y cánceres por todo su cuerpo el sol que les quemaba las heridas abiertas supurantes con terrible calor y luego tinieblas que los hacían tiritar de frío todas esas plagas caerán sobre los impíos ofrecían un espectáculo de terrible agonía los padres recriminaban amargamente a sus hijos los hijos acusaban a sus padres los hermanos a sus hermanas las hermanas a sus hermanos por todas partes se oían llantos gritos y gemidos como esto por tu culpa me perdí tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta hora tan terrible la gente se volvía contra sus ministros con acervo odio y los reconvenía diciendo por qué no nos advirtieron por qué no nos hablaron de estas cosas no nos dijisteis la verdad nos dijisteis que Dios era tan bueno que él iba a salvar a todos clamasteis paz paz para disipar nuestros temores nada nos enseñasteis acerca de esta hora y a los que nos precavían contra ella los tildaba de fanáticos de extremistas de malignos que querían asustarnos y arruinar ahora termina este capítulo diciendo pero vi que los ministros no se libraron de la ira sus sufrimientos eran diez veces mayores que lo de su Dios me libre porque ustedes dirán que bonito es ser listo y predicar la palabra de Dios que bonito que Dios le ha dado tanto conocimiento al pastor gambeta y yo digo más miento más responsabilidad porque Dios me va a juzgar a mí de acuerdo al conocimiento diez veces más van a sufrir los doctores que no les enseñaron la verdad después que los mismos miembros se van a perder y les van a echar la culpa a ellos pero los pastores la van a perder diez veces por eso hemos visto que va a haber niveles de castigo y eso es lo que se determina en el juicio del milenio la sentencia y al final del milenio pues viene el juicio ejecutivo que ya leímos el gran trono blanco y todos los muertos en pie delante de Dios se van a abrir los libros y está escrita la sentencia al lado del nombre de cada uno y van a ser lanzados al lago de fuego de azufre algunos se van a quemar rápidamente escuchen conflicto de los hijos el ul los impíos página 731 los impíos recibirán su recompensa aquí en la tierra serán estopa aquel día que vendrá los abrazará dicho Jehová de los ejércitos algunos son destruidos como en un momento en un santiamén son quemados como jará ustedes ven cuando usted tiene un fuego y le echa hoja seco hacen un fogonazo y se apagaron otros dice la vida van a ser como rama de árbol seco se van a ir quemando pero se van a quemar rápido pero otros van a ser como rama de árbol verde y otros van a ser como tronco verde se van a seguir quemando y quemando según lo que hicieron todos son castigados conforme a su obra habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados que él le hizo cometer a los justos que ahora están salvados este tiene que sufrir no sólo por su propia rebelión sino también por todos los pecados que le hizo cometer al pueblo de Dios su castigo será mucho mayor que el de aquellos a quienes se le engañó después de haber perecido todos los que cayeron en sus seducciones y engaños el diablo tiene que seguir viviendo sufriendo en las llamas purificadoras quedarán por fin destruidos los impíos raíz y las ramas Satanás la raíz y sus secuaces la rama la penalidad completa de la ley ha sido aplicada las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra al contemplarlo proclamarán la justicia de Dios bueno hoy hemos visto del juicio investigativo del juicio adjudicativo y del juicio ejecutivo la última partecita nuestro tema tiene que ver con la segunda etapa del juicio si en la primera etapa se justan a las personas desde la creación hasta el diluvio como vimos anoche el caballo blanco la segunda etapa va del diluvio en adelante hasta el próximo evento culminante en la historia de la humanidad yo les dije que cada etapa está dividida por un evento culminante un juicio y la segunda etapa después del diluvio nos lleva desde la época después del diluvio hasta la venida lo redondearamos al tiempo diríamos de la creación al diluvio dos mil años del diluvio a Cristo otros dos mil años y de Cristo hasta el final de la historia otros dos mil años haciendo un total de seis mil años por cierto acabo de cerrar el libro que estaba leyendo aquí en el conflicto de los siglos y acabo de ver que el párrafo que seguía menciona esos seis mil años estaba en la página setecientos treinta y uno y dice así solo les leo ese pedacito dice después de que termina diciendo que el diablo es el último en terminarse de quemar dice la obra de destrucción de Satanás ha terminado para durante seis mil años obró a su llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo toda la creación gimió y sufrió en angustia ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sustentaciones ya descansa y esta inquietud toda la tierra prorumpen los hombres justos en cánticos un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas como si fuese el sonido de poderosos truenos que decían aleluya porque reina el Señor Dios todopoderoso y reinará por los siglos de los siglos ese es el fin de todo pero antes de eso hay un juicio y anoche vimos que primero se juzga a la humanidad que vivió desde la creación al diluvio el segundo evento importante es Cristo la venida de Cristo en el mundo y esa venida de Cristo en este mundo termina con un juicio ¿saben que interesante? el diluvio fue un juicio que lo profetizó Enoch como vimos anón Dios traerá juicio sobre toda la gente mala, impía y todo lo malo que hablaron y se revelaron contra él y Dios trajo ese juicio en el diluvio pero la muerte de Cristo trae otro juicio vamos a leer en San Juan en el capítulo 12 San Juan capítulo 12 Jesús anuncia su muerte versículo 27 ahora está turbada mi alma y que dice Padre sálvame sálvame de esta hora y para esto ha llegado la hora de su muerte Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez fíjense esta vez otra vez se escuchó la voz de Dios Padre desde el cielo cuando el hijo le dijo Padre glorifica a tu hijo la primera vez que se había escuchado la voz fue en el momento de su bautismo este es mi hijo amado la segunda vez fue en el monte de la transfiguración este es mi hijo amado y ahora Cristo le dice Padre glorifica tu nombre y el dijo lo he glorificado una y dos veces y lo glorificaré por tercera vez la multitud que estaba allí y había oído la voz decían que había sido un trueno otros decían un ángel es el que ha hablado Jesús respondió y dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros versículo 31 ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo versículo 32 si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo versículo 33 y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir le respondió a la gente nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre como pues dices tú que es necesario que el hijo del hombre sea levantado que muera quien es este hijo del hombre Jesús les dijo aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz ahora este es el juicio de este mundo en el momento de la muerte de Cristo fue el juicio de este mundo porque el juicio porque se determinó el destino de cada alma si Cristo no hubiera muerto no habría salvación pero cuando él murió esas son las evidencias ante el juicio de que Dios puede salvar hasta lo sumo a los que confían en él porque esa sangre fue derramada Dios es hecho justo en su juicio que perdona al pecador que cree en Cristo Jesús el juicio de este mundo se determinó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario pero también el diablo fue echado fuera ese es otro tema que no voy a hablar ahora solamente saben ustedes que el diablo fue echado o tiene cuatro caídas en la Biblia usted dice ay pastor yo solamente sabía de la primera caída del diablo no cuatro caídas menciona la Biblia del diablo usted dice ay pastor y que es eso bueno no vamos a hablar hoy de eso pero aquí le estoy hablando de la segunda caída del diablo ahora es el juicio de este mundo dijo Jesús ahora el príncipe de este mundo será echado fuera segunda vez la primera vez antes de la creación del mundo fue echado a esta tierra la segunda vez con la muerte de Cristo va a haber una tercera y luego va a haber una cuarta la cuarta es la última cuando la van a echar al lago de fuego pero hay otra antes de esa al principio del milenio que va a ser echado al abismo son cuatro las caídas del diablo pero solamente les quería mostrar de este juicio porque para mí el segundo periodo de la historia de la humanidad va desde el diluvio hasta la muerte de Cristo y de ahí horrón y cuenta nueva comienza otra vez la cuenta es una nueva etapa porque ahora el sacrificio ha sido consumado ahora Cristo ha muerto ahora ya no hay excusa antes era por fe que creían que vendría la salvación de la muerte de Cristo en adelante ahora hay evidencias de la salvación ahora es más fácil creer que antes porque antes por fe Abel ofreció un corderito esperando que un día Dios mandara el cordero de Dios por fe todos los que murieron y todos los que creyeron en el antiguo testamento era por fe no lo habían visto pero desde la muerte de Cristo en adelante la salvación está abierta a todos con la evidencia de la sangre preciosa de Cristo es una nueva etapa en la historia de la humanidad el sacrificio expiatorio fue consumado y de ahí en adelante el evangelio se predica abiertamente he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo ¿entendemos? antes era por fe ahora es por demostración por demostración que a Cristo murió esa segunda etapa con lenguaje simbólico la describe el Señor Jesús en el segundo sello como un caballo rojo y vamos a leer está en Apocalipsis capítulo 6 y ahora llegamos al punto final de este tema que es justamente el entender esa segunda etapa Apocalipsis 6 dice el versículo 3 cuando abrió ¿quién abrió? ¿quién abrió? el cordero recuerden que es el cordero que tiene los siete cuernos y los siete ojos el cordero cuando el cordero eso lo decía en el versículo 1 por eso no lo tiene que repetir en el versículo 1 decía y cuando el cordero abrió el primer sello ahora en el versículo 3 dice y cuando abrió el cordero el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo solo que este era de qué color bermejo ¿cuál es el color bermejo? rojo colorado un caballo rojo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada el segundo periodo de la historia de la humanidad fue totalmente diferente al primer periodo de la historia de la humanidad en este periodo es el periodo de las grandes guerras y luchas de conquista por dominar al mundo después del diluvio poquito tiempo duró la paz un bisnieto de Noé se levantó para ser el primer poderoso Nimrod fundador del primer reino mundial que trató de dominar la tierra entera Nimrod es el fundador de Babilonia y de Aztiz este hombre comienza la lucha la sed por la conquista la sed por el dominio tratando de se hacer grande y de hacer un gran reino mundial y comienzan las guerras y las luchas este es el tiempo del derramamiento de sangre el tiempo del segundo sello nos lleva desde la torre de Babel pues del diluvio hasta la venida de Cristo piensen lo que pasó en todo ese periodo los grandes imperios mundiales las grandes guerras de lucha y de conquista de dominio de dominar de matar a la gente por miles allí viene el imperio babilónico luego viene aún antes del imperio babilónico el imperio asirio también fundado por Nimrod el imperio egipcio el imperio asirio el imperio babilónico el imperio de los medos y los persas el imperio de los griegos con Alejandro Magno y finalmente los más terribles de todos en batalla en matanza los romanos ese es el gran periodo de las luchas y batalla ahora vean que interesante como lo describe el profeta Daniel cuatro veces y si vamos un momentito a Daniel capítulo 7 vamos a ver la descripción de este periodo Daniel capítulo 7 dice así miraba yo en las visiones de la noche y aquí que cuatro bestias combatían en el gran mar los cuatro vientos de la tierra Daniel 7 versículo 2 miraba yo en mi visión de la noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar el gran mar son los pueblos muchedumbres y lengua y los cuatro vientos que combaten entre sí son las luchas por conquista por dominio hay lucha hay guerra y fíjense que el segundo sello es el caballo rojo el rojo símbolo del derramamiento de sangre pero también también dice que el que lo montaba le fue dado el quitar la paz de la tierra y le fue dada una gran que espada ese es el símbolo de la conquista de la matanza el derramamiento de sangre y miren como describe ahora de esas luchas entre los pueblos naciones y lengua los cuatro vientos del cielo combatiendo con la gran mar dice cuatro bestias grandes versículo 3 diferentes la una de la otra subían del mar la primera era como león y tenía alas de galila y yo estaba mirando hasta que fueron arrancadas sus alas y le fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre vea que una segunda vez semejante un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes y le fue dicho así levántate devora mucha carne ahí está la orden mata devora mucha carne derrama mucha sangre le fue dado una espada para pelear a esta segunda bestia el imperio medopersa luego viene una tercera bestia después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave a sus espaldas y cuatro cabezas y le fue dado dominio otra vez y cuando ustedes leen la descripción de esa de ese imperio el de los griegos en Daniel capítulo 8 es el macho cabrío invistiendo con toda su fuerza al carnero de dos cuernos y tirándolo por tierra y pisoteándolo la lucha de conquista de Alejandro Magno que dominó 180 países del mundo miren los babilonios dominaron a 120 naciones los medopersas a 127 naciones y los griegos dominaron a 180 80 naciones del mundo terrible pero luego vienen los romanos y miren cómo se describe la cuarta bestia dice miraba yo en las visiones de la noche versículo 7 y aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible y en grande manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba desmenuzaba y las sobras las sollaba con los pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos y hablando de esta misma bestia en el mismo capítulo 7 dice en el versículo 19 tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro uñas de bronce que devoraba desmenuzaba las sobras las pisoteaba con sus pies y asimismo de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía y dice el versículo 23 dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y despedazará ¿quieren ustedes una descripción más clara? el segundo caballo vermel símbolo de la sangre el color rojo el que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran los unos a los otros y le fue dada una grande espada el periodo de las grandes guerras de conquista hasta el imperio romano ahora el color rojo no solamente es símbolo de derramamiento de sangre y la misma el mismo sello así lo revela ¿verdad? y volvemos otra vez Apocalipsis capítulo 6 y versículo 4 dice salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada ahora claramente aquí nos está hablando de que el caballo rojo es porque se van a matar los unos a los otros y se le da una espada para matar y si la muerte esa espada pues hay derramamiento de sangre ¿eh? no los matan con un gas que se quedan todos muertos pero no hay derramamiento de sangre hay espadas a cuchillos que se matan las guerras sangrientas de todo ese periodo el segundo sello desde el imperio que fundó Nimrod a Siria y Babilonia eso está en Génesis capítulo 10 el comienzo de los imperios del mundo y las luchas mundiales hasta los romanos el cuarto imperio mundial cuatro bestias mañana vamos a hablar del tercer periodo es el caballo neto y después vamos a hablar del caballo amarillo pero el rojo es símbolo de otra cosa ¿quién me puede decir de qué más o de qué otra cosa es símbolo el rojo aparte del derramamiento de sangre aparte de la matanza aparte de representar el color de la sangre ¿de qué otra cosa es símbolo el rojo? del pecado del pecado hermanos del pecado si vuestros pecados fueren rojos como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueren como el carmesí vendrán a ser como blanca lana el rojo es símbolo del pecado y este periodo muestra que en el pueblo de Dios no hubo de alta hubo pecado pónganse a pensar por un momento si en la primera etapa de la historia del mundo esos hombres como Enoch como Adán como Lame como Matusalem le fueron fieles a Dios y defendieron la verdad por cientos y miles de años y no se pudo meter el error ni la mentira en el periodo que siguió se perdió el conocimiento del Dios verdadero y usted dice Ana no pero estuvo Abraham Isaac Jacob ¿ustedes saben que Abraham era adorador de ídolos? ¿ustedes saben que Dios lo tuvo que sacar de Ur de los caldeos el centro de adoración a la luna? oh si ustedes leen la historia de Abraham van a ver que los primeros años hasta los 80 años de su vida fue un idólatra no había uno en la tierra que fuera leal al Dios del cielo el pecado había cundido y la verdad había sido arrasada por el suelo por eso Dios tuvo que llamar a Abraham a salir de Babilonia y de él hizo la nación pero les pregunto los descendientes de Abraham fueron todos leales y la mayoría no lo fueron comenzando con los padres de las 12 tribus y la historia de él y de ahí en adelante toda la historia del pueblo de Israel es una historia de rebeldía de idolatría van a Egipto relativamente puro pero se contaminan en Egipto con los dioses de los egipcios y Dios los tiene que sacar y Josué les dice ¿ustedes quieren seguir en lo mismo adorando a los dioses que adoraron vuestros padres porque eran adoradores de ídolos ahora Dios los llama les da su ley les proclama su ley y hermanos todavía Moisés no bajaba del monte cuando ya ese pueblo que había escuchado los truenos de la voz de Dios ya estaba adorando un becerro de oro eran idólatras por naturaleza eran rebeldes contra Dios no guardaban su santo sábado y la historia sigue a lo largo de todos los siglos del antiguo testamento es una historia de rebeldía una historia del pecado del pueblo de Dios tenían la verdad pero no la guardaban tenían el conocimiento pero no lo llevaban por obra miren después viene primero está la apostasía al pie del monte Sinaí luego está la apostasía en las fronteras de Canaán que los mandan de vuelta 40 años al desierto por rebeldía y el castigo de Dios está sobre ellos por 40 años cuando vuelven otra vez a la frontera viene la apostasía a orillas del Jordán antes de cruzar el pueblo se va al peor y adora a los ídolos y le ofrece sacrificio a los ídolos y adora a los muertos y se mezcla con las mujeres madianitas bueno es toda una historia de apostasía tanto que Dios tuvo que sacar espada y derramar la sangre y murieron 24.000 en un solo día en otra vez la tierra se abrió y tragó a sus moradores por la rebeldía contra Dios es toda una historia de pecado y derramamiento de sangre las grandes luchas de conquista y luego vienen los jueces y dice que cada uno hacía como mejor les parecía no había temor de Dios no había temor de Dios 400 años del reinado de los jueces todos rebeldes del pueblo contra Dios y los jueces les hablaban al pueblo pero no hacían caso y a veces hasta los mismos jueces les daban el mal ejemplo como Samson que era juez de Israel y después vienen los reyes y díganme ¿a dónde está la historia de la fidelidad del pueblo de Dios en la historia de los reyes de Israel tanto del reino del norte que finalmente se va al cautiverio y del reino del sur de Judá un rey tras otro que los guió a la idolatría uno peor que el otro se pueden contar con los dedos de una sola mano ¿ok? de una sola mano los reyes que fueron buenos en más de 500 años de monarquía de monarquía no hubo reyes que llevaran al pueblo por el buen camino sino los guiaron a la idolatría al pecado a la rebelión y Dios se enojó con ellos y los mandó primero al reino del norte al cautiverio en Asiria y al reino del sur de Judá al cautiverio en Babilonia y ustedes creen que después de 70 años de cautiverio volvieron y le fueron leales a Dios ¿qué pasó? la historia está escrita hermanos todos los profetas los amonestaban y el Señor le mandó tras profeta tras profeta y dijo Jesús ¿a cuál de vuestros profetas no mataron vuestros padres? no apedrearon vuestros antepasados y todavía les mandó a su propio hijo y al hijo también y se recogieron sus hijos dijo Jesús llorando sobre Jerusalén como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas y que no quisiste no quisiste y termina la historia que el mismo pueblo escogido de Dios la vida la nación eran los que tenían el conocimiento de la verdad que tendrían que haberle dicho al mundo de la venida del Mesías a los suyos vino y los suyos no lo conocieron por eso el caballo rojo es símbolo de matanza es símbolo de muerte pero también es símbolo de rebeldía y de pecado y esa es la historia del periodo del segundo mañana vamos a ver el tercer sello muy interesante no se pierdan el tema de mañana porque vamos a hablar y nomás les leo el versículo para que se despierten al interés de escuchar el tema de mañana cuando el cordero abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía ven y mira y mire y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino que representa todo esto que es la balanza que es esto de dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino mañana vamos a ver la historia del tercer periodo y el tercer periodo van a ser juzgados de acuerdo a esto tiene una balanza en la mano una balanza en la mano ¿de qué símbolo la balanza? es juicio una balanza representa juicio pesado fuiste en balance y fuiste hallado falto bueno ya me estoy adelantando al tema de mañana es que ya no me aguanto por predicar el tercer sello pero para ese vamos a venir mañana les esperamos nuevamente hagan correr la voz díganle a los hermanos que está bueno el estudio de la palabra de Dios para que sigamos aprovechando todos juntos alguna pregunta que ustedes tengan sobre la exposición de esta noche algo que no les quedó claro no azotes recuerden que yo por eso leí desde el versículo 41 que decía la parábola una parábola es una historia que ilustra algo no quiere decir es una parábola de los siervos buenos y los siervos malos y como pues van a recibir su castigo pero como es una parábola es una historia ilustrativa el castigo lo leímos luego y es el fuego que azufre del lago de fuego que es la muerte segunda pero les expliqué y les leí como algunos se van a quemar rápido y otros se van a quemar más despacio y otros les va a tomar mucho y van a tener que sufrir mucho y el último en terminar de morir va a ser el diablo porque fue el que más daño causó cada uno va a pagar según su sobra el castigo es el lago de fuego y ahí es donde cada uno va a pagar según su sobra y hermanita el castigo por eso leímos que no les dejará ni raíz ni rama la raíz es el diablo y las ramas son sus seguidores del diablo pero no va a quedar nada o sea el mismo fuego que castiga y da su merecido a los impíos en sufrimiento el mismo fuego que destruye a los impíos purifica la tierra porque el fuego también es purificador es un agente de limpieza el fuego con eso se purifica es antiséptico y entonces la tierra es purificada y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva en los cuales Morela los mil años el diablo va a estar atado los redimidos vamos a estar en el cielo realizando el juicio y ahí si vamos a ver a todos los que se perdieron desde los ángeles que fueron expulsados en el cielo y todos los seres humanos y a cada uno ahí es donde se van a aclarar nuestras dudas hermanas porque a veces pues podríamos decir bueno y por qué imagínense las sorpresas que va a haber en el cielo de pronto un día caminando allá en las calles de oro de la nueva Jerusalén que si te encuentras aquí ese hombre que hizo tanto daño que dañó a tu hijo que la llevó por el mal camino y tu hijo o tu hija se perdieron y no se salvaron pero y ese hombre está en el cielo y usted dice ¿cómo Dios pudo hacer eso? el hombre que desgració a mi hija mi hijo el que lo llevó a la perdición ¿cómo que está en el cielo? y mi hijo se perdió y ahí vamos a poder ver los registros del cielo y vamos a ver ¿por qué ese hombre se salvó? porque hubo un momento en su vida que asó la salvación pero también vamos a ver cuántas veces Dios le dio la oportunidad al que se perdió de salvar si no quiso y entonces vamos a decir Dios es justo nadie se perdió porque Dios quiso que se perdiera se perdió porque no quiso aceptar la salvación y va a haber otra sorpresa personas nosotros creíamos que éramos muy puras muy santas quizás un pastor quizás un anciano un diácono que siempre estaban allí en la iglesia con la Biblia debajo del brazo ¿verdad? y nos encontramos que no está allá y nosotros decíamos si alguno se salva es el que va a salvar porque ese es tan santo y tan bueno y no falta la iglesia y miren y resulta que no va a estar y que sorpresa ¿verdad? y vamos a decir no será que Dios se le pasó por alto a este pobrecito si se miraba tan bueno pero cuando abramos los registros del cielo vamos a ver la vida secreta que no se sabía lo que hacía a escondida hasta cuando les daba la mano de bienvenida a la iglesia a las hermanas tan amables vamos a ver los pensamientos sucios que tenía por dentro en su y entonces vamos a decir ah Dios es justo Dios no se equivocó la justicia de Dios es perfecta por eso Dios nos va a permitir ver los registros del cielo por mil años y nosotros vamos a determinar sentencia sobre los que perdieron ok espero que eso haya aclarado un poquito más vamos a terminar por aquí quisiera seguir con preguntas pero el tiempo ha transcurrido nos ponemos en pie vamos a escuchar el himno de nuestra hermanita yo sé miren yo sé que nos encanta escucharla a ella y sentado pero yo siempre los hago poner en pie porque ustedes tienen ya como dos horas de estar sentados entonces van a apreciar más el canto y van a elevar más su alma al cielo si estamos de pie alabando al Señor alaben con ella cuando ella cante eleven su alma al cielo por donde te encuentras Amigo tú voy tan lejos de Dios que esperando te está Amigo no vagues tan lejos de Dios pues tanto Él espera de regresar Amigo sé que Cristo comprende tus luchas y siempre está listo a salvar oh no importa cuán lejos fuiste pues Cristo espera verte regresar mi amigo mi amiga mi hermano mi hermana si te has apartado del Señor si tu corazón paga lejos es tiempo de regresar Amigo que un día aprendiste a buscar el reino de Dios como como primer lugar bien sabes que Cristo es la llave real que abre tesoros del reino eternal Amigo sé que falsos placeres seducen y arrastran te atan al mar oh no importa cuán lejos fuiste pues Cristo espera verte regresar Amigo espera verte regresar pues Cristo es Cristo espera verte regresar que llamado tan importante Dios nos llama a volver a Él a su camisa a no negarnos más a esa misericordia y ese amor tan grande quizás hay alguno en esta noche que quiere aceptar el llamado de y decirles Señor hoy tocaste mi corazón con la música con el tema de tu palabra al escuchar del horror de los perdidos porque rechazaron la salvación que Dios les ofrece yo no quiero estar entre ellos yo quiero que mi familia salve hay alguno aquí que necesita tomar decisiones en su vida de aceptar plenamente a Cristo como Señor y Salvador y de obedecerle en todo hay alguien que quiere decir yo soy esa alma ahora que todavía hay sangre expiatoria quiero aceptar a Cristo Jesús quisieras levantar tu mano quiero orar por ti en esta hora si hay alguno que aún no ha tomado el paso de sellar su pacto con Cristo a través del bautismo hay alguien aquí quisieras levantar tu mano quiero orar por ti el Señor te bendiga alabado sea su nombre alguien más amén el Señor te bendiga a ti también bendito sea su nombre alguien más amén joven el Señor te bendiga a ti también alabado sea su nombre ven claro que sí el Señor te llama el Señor te acepta vengan hermanitas las que levantaron su mano acérquense vamos a orar por ustedes en esta hora y si alguien nos escucha a través del canal esta decisión es para ti también mi hermano el Señor te bendiga alabado sea su nombre el Señor esté contigo vengan acérquense vamos a orar por cada uno de ustedes y muchos más que en esta hora han escuchado el llamado de Dios al arrepentimiento a entregarse a él antes que sea demasiado tarde alabado sea el nombre de Cristo es hermoso verles aquí es hermoso tenerles es Dios quien los trajo Dios quien los llama y él hará la obra completa el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará para el día de la redención que bonito es saber que Dios nos alcanza su mano estira para salvarnos todavía y ese sacrificio no fue en vano saben si nosotros venimos a él todos nuestros pecados nos serán borrados cuando en el juicio se mire el registro de nuestra vida solo va a encontrarse la fecha de este día ese día fueron perdonados porque aceptaron a Cristo como Señor y Salvador no van a poder ver nuestros pecados porque van a estar todos cruzados tachados de color rojo de la sangre de Cristo que hermoso es saber que él nos perdona no importa lo que hayamos hecho como dijo la hermana en el himno no importa cuan lejos nos hayamos ido de él cuanto hayamos pecado el Señor nos perdona y nos limpia de todo y nos da la oportunidad de comenzar una nueva vida en Cristo aquellos que me ven a través de la pantalla quiero invitarles también a usted a tomar la decisión más importante de su vida aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador su sangre preciosa derramada como el único sacrificio suficiente y necesario para pagar por todos sus pecados y si tú lo aceptas él dice el que a mí viene yo no lo he hecho fuera yo lo recibo qué hermoso es saber que el Espíritu Santo sigue trabajando en los corazones y sigue tocando las almas la mano de Dios no se ha cortado para salvar su Espíritu Santo todavía sigue intercediendo un día algunos muchos escucharán las palabras too late too late demasiado tarde pero hoy es el día aceptable y hoy estas almas escucharon el llamado de Dios y han pasado a recibir al Señor Jesús vamos a orar por ellas y por cada uno de nosotros que él nos confirme en este llamado de salvo voy a tener aquí las tarjetitas en mi mano para pedirle al Señor por cada una de estas preciosas vamos a ir de rodillas para orar si no puedes arrodillarte inclina las rodillas de tu alma el Señor conoce tu corazón pero si puede te puedes postrar delante del Padre Santo y Dios nuestro bendito y glorificado sea tu nombre tú dices en tu palabra que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacío y Señor yo te pido en forma muy especial por este joven Rubén que hoy ha tomado la decisión de entregar su vida a ti prepararse te pido por mi hermano José jefe purora por cada una de estas preciosas almas que tú has traído hasta tus pies perdona sus pecados límpialos con la sangre de Cristo dales un nuevo corazón y una nueva vida y que puedan saber hoy que son tus hijos porque tú los llamaste a ser parte de tu pueblo que te ama te sirve y te obedece y dales tu Espíritu Santo para caminar en tus caminos y guardar tus mandamientos te pedimos por todos nosotros por nuestra vida por nuestras familias por nuestros seres queridos que nos ayudes a consagrar nuestra vida a ti a buscar a las almas que perecen arrebatarlas en medio de este mundo de pecado de injusticia y de dolor y atraerlas a los pies de Cristo Jesús y bendice a tantos otros que a través de los medios de comunicación están escuchando este mensaje a través del internet del video de la radio de la televisión del canal satelital donde quiera que estén y los ha alcanzado tu Espíritu Santo que tu mano los levante que tú los aceptes y que puedan saber que son hijos tuyos porque te han aceptado de todo corazón despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de tu palabra lo agradecemos y lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos de todo corazón y la honra y la honra por ahí el nombre a él que le pedimos y le pedimos a él que le pedimos que le pedimos a él le pedimos y a él se Gracias.